Carta 14 A tres hermanos suyos en Florencia En nombre de Jesucristo crucificado y de la Dulce María Carísimos hermanos en Cristo, el Dulce Jesús Me acuerdo del amor sin límites de nuestro Salvador que se entregó a la muerte por darnos la vida de la gracia Viendo Él que nos apartábamos del orden de la caridad para darnosla, quiso entregarse a la más afrentosa muerte que pudiera elegir Ay, que nuestro Salvador nos veía enfermos por desordenado apetito que teníamos de las cosas transitorias que pasan como el viento y desaparecen ellas para nosotros y no nosotros para ellas Por eso os ruego yo, indigna e inútil sierva Catalina que pongáis vuestra esperanza en Dios y no confiéis en esta vida mortal que desaparece Os ruego que, como siervos rescatados de nuevo pongáis vuestro deseo y el afecto de vuestra alma en vuestro Señor con toda solicitud Él os ha vuelto a comprar, como dijo San Pedro nos ha vuelto a comprar, no con oro ni plata sino con su dulcísima y preciosa sangre Carísimos hermanos, os ruego que estiméis muy alto este dulce precio esto es, que le améis y para demostrar que lo hacéis améis y observéis sus mandamientos especialmente el primero y el último a saber, el de la caridad y de la unión con Dios os lo ruego y exijo de parte de Cristo crucificado de la santa caridad quiero veros plenamente enamorados y llenas vuestras almas este es mi deseo mostradme esa caridad permaneciendo siempre unidos y ligados con este santo vínculo a fin de que ni el demonio ni las personas de otros os puedan separar recuerdo las palabras que dijo Jesucristo quien se humilla será exaltado vení en casa tú que eres el mayor quieres ser el menor de todos y tú Bartolomé quieres ser el menor entre los menores y tú Esteban quiero que te sometas a Dios y a ellos así, dulcemente os conservaréis en perfectísima caridad Dios os dé siempre su gracia más perfecta no escribo más permaneced en el santo amor a Dios Jesús dulce Jesús amor Dios os dé siempre su gracia más perfecta 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 Dios os dé siempre su gracia más perfecta